de la Copa Libertadores. Frente a Puebla, partidazo este muy interesante, 2-2 quedó en la ida en México y ahorita el equipo mexicano tendrá que ir a Argentina a ver si puede revertir ese marcador o Racing avanzará de ronda. Guaraní frente al Independiente del Valle sobre las 5.30 el próximo jueves y Santa Fe como ya conocemos todos que derrotó a Oriente Petrolero en Bolivia recibirá también a su similar aquí en el campeón.